Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo estaremos hablando de todas aquellas veces en las que Saitama se puso serio así es como muchos sabrán actualmente en el manga estamos a punto de ver una de las batallas más impresionantes de Saitama donde probablemente se ve obligado a mostrar su máximo poder pero a pesar de esto en la historia de One Punch Man ya ha habido varias veces en las que Saitama ha requerido usar sus movimientos más poderosos y en este vídeo estaremos repasando cada uno de ellos y también teorizando qué es lo que podríamos ver en esta batalla contra el mismísimo Garou pero bueno claramente antes de comenzar hay que aclarar que este vídeo tendrá spoilers ya que Saitama ha usado movimientos serios tanto en el anime el manga y el webcomic por lo que los estaremos mencionando y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno primero que nada hay que aclarar que hasta el momento Saitama nos ha demostrado que tiene básicamente dos tipos de series teniendo en primera instancia la serie normal que consiste en técnicas de las que Saitama no hace ningún esfuerzo por atacar a pesar de que técnicamente estos ataques por parte de Saitama son muy débiles o flojos la mayoría de los oponentes tienden a ser eliminados fácilmente debido a la extrema fuerza y velocidad de Saitama pero claramente siempre ha llegado el momento en el que un rival es suficientemente fuerte como para que Saitama tenga la necesidad de ponerse serio ya que no puede ser eliminado con golpes normales debido a esto Saitama también tiene su serie mortal severa siendo esta una combinación de las técnicas más poderosas de Saitama ya que para realizar este tipo de técnicas él golpea está poniendo bastante esfuerzo aunque algo que sí hay que aclarar es que a pesar de que se esfuerza en cada uno de estos ataques tienen diferentes niveles de esfuerzo para cada ocasión pero bueno ahora sí comencemos a repasar cuáles son las técnicas que Saitama utiliza en esta serie mortal severa y contra quien lo ha usado en primera instancia tenemos al golpe grave uno de los más representativos y también el que yo podría llamar el ataque más poderoso de Saitama creo que la representación emblema para este tipo de ataques es en la batalla de Saitama contra Boros ya que a mi parecer este golpe grave por parte de Saitama es el más poderoso que ha hecho hasta la fecha ya que este golpe grave tuvo que tener la potencia suficiente para anular por completo el cañón de estrella que colapsa de Boros siendo que este rayo era capaz de destruir todo el planeta o dependiendo la traducción la corteza terrestre aún así tenía una potencia indescriptible además también fue lo suficientemente poderoso como para dividir las nubes a escala global romper completamente la esfera de energía de la nave espacial y darle el golpe final definitivo a Boros todo esto sólo con la onda de choque generada por el golpe efectivamente el golpe ni siquiera hizo un contacto directo incluso también en esta misma batalla se nos confirma que Saitama no llegó a usar su máximo poder por lo que esto nos confirma directamente que a pesar de que este es el golpe grave más poderoso que ha hecho Saitama hasta la fecha aún no es el ataque más poderoso que podría usar Saitama pero bueno además de Boros hay otros enemigos con los cuales Saitama ha requerido utilizar el golpe grave uno de ellos es contra el cien pies anciano un enemigo que es de los más grandes de la serie además de ser una amenaza de nivel dragón a mi parecer el hecho de que Saitama haya recurrido al golpe serio contra el cien pies sabio es simplemente porque se sabía que éste podía escapar muy rápidamente es decir probablemente Saitama pudo haberlo acabado con sus golpes normales pero no lo acabaría de un solo golpe es por eso que recurrió al golpe grave para destruirlo obviamente sabemos que este golpe fue demasiada potencia para el cien pies sabio ya que es capaz de desintegrarlo al 100% a pesar de la inmensa fuerza que se requiere para este golpe grave a mi parecer es el golpe grave más débil que Saitama ha hecho hasta la fecha ya que otro de los enemigos con los que también Saitama se ve obligado a utilizar el golpe grave es contra Evil Natural Water así es otro enemigo realmente colosal que era una verdadera amenaza para el mundo además de tener una capacidad regenerativa impresionante es por eso que una vez más recurrió a este golpe grave ya que de otra manera este enemigo pudo haber sobrevivido además también este golpe tuvo la capacidad de dividir el mismísimo océano una verdadera locura aunque un dato interesante es que hasta el momento no se nos ha confirmado si Evil Natural Water fue eliminado al 100% ya que en el webcomic pasa algo similar aunque no está confirmado que Saitama haya atacado con un golpe grave y Evil Natural Water logra sobrevivir por lo que si en el manga de igual manera Evil Natural Water sobrevivió al golpe grave de Saitama se convertiría junto a Boros en los enemigos de Saitama que pudieron sobrevivir a este tipo de ataques específicamente al golpe grave como dije habrá que esperar en el manga a ver si Evil Natural Water sobrevivió a este ataque pero bueno el golpe grave no es la única técnica de Saitama en la serie mortal severa ya que también ha realizado otro tipo de ataques uno de ellos es los saltos laterales serios en este ataque Saitama salta de lado a lado rápidamente y al hacerlo esto le permite crear una multitud de imágenes secundarias de él además al hacerlo genera una onda de choque que es capaz de romper el entierro de 10 sombras de Sonic así es a pesar de lo que podemos subestimar a Sonic Saitama también ha utilizado uno de sus movimientos serios contra este rival por lo que sin lugar a dudas la velocidad de Sonic es resaltante por otro lado también Saitama se vio obligado a usar un movimiento serio contra Orochi e incluso este fue capaz de sobrevivir a tal ataque siendo en este caso la pistola de agua seria ya que en este ataque Saitama usa sus manos en el líquido para lanzar un chorro de super alta presión en este caso el líquido utilizado por Saitama es la misma lava y gracias a este ataque pudo dominar por completo el Gaia Cannon de Orochi que era un ataque extremadamente poderoso ya que extraía energía del núcleo de la tierra a mi parecer la potencia de este ataque a pesar de que no sea un puñetazo directo podría estar bastante cerca a uno de los golpes graves que vimos anteriormente usado principalmente contra el cien pies anciano o contra Evil Natural Water posteriormente ahora saltando directamente al webcomic Saitama también se ve obligado a usar movimientos serios en su batalla contra Garou todo esto podría cambiar a la hora de ser adaptado en el manga pero como dije en el webcomic en primera instancia Saitama usa el volteo de tabla serio ya que en este ataque Saitama entierra las yemas de los dedos en el suelo y de un lanzamiento voltea todo el campo de batalla lanzando escombros y oponentes por los aires la fuerza del lanzamiento es tal que altera el sentido del equilibrio de quienes sean blancos de esta técnica ya que en palabras del mismo Garou describe la sensación como estar dentro de una jaula para pájaros siendo agitada debido a esto el propósito principal de esta técnica es desorientar completamente al rival pero obviamente para realizarlo se requiere de una enorme fuerza ya que si tiene que ser levantada una gran capa de la corteza terrestre de hecho en el manga muy probablemente se levante la capa que fue generada por el mismísimo saiko soroshi pero bueno también en esta pelea tenemos un segundo movimiento serio utilizado por Saitama el cual es el golpe de cabeza serio en este caso Saitama apunta y golpea con su cabeza al enemigo este ataque fue capaz de contrarrestar el enorme poder de Garou convertido en kaijin por lo que sin duda alguna es uno de los ataques más poderosos aunque sigo pensando que lo más probable es que este cabezazo no llegue a la potencia del golpe grave que utilizó contra boros aunque obviamente en esta nueva batalla que estamos a punto de ver es posible que Saitama se vea obligado a usar muchos más movimientos serios de los que hemos visto hasta el momento ya que en este mismo arco de la asociación de monstruos hemos visto ya varios movimientos serios por parte de Saitama por lo que es bastante lógico que en la batalla principal contra Garou tenga que recurrir a varios movimientos serios para así acabarlo y demostrarnos que realmente Garou es el enemigo más poderoso al que se ha enfrentado ya que si realmente Garou está a la par de boros muy probablemente Saitama recurra a uno de sus ataques serios más poderosos tal vez siendo este mismo cabezazo pero con una potencia a nivel planetario la verdad es que tengo muchísimas expectativas de lo que vamos a ver en la batalla de Saitama contra Garou y quiero que sea de lo más espectacular que hayamos visto por otro lado ya para concluir se imagina en que Saitama tenga una serie más allá de la serie mortal severa es decir una serie en la que todos sus movimientos tenga la máxima potencia pero bueno ya veremos cómo se desarrolla la historia en un futuro y me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios de lo que esperan que pueda ocurrir con Saitama y sus movimientos serios pero bueno de esta manera hemos terminado el vídeo y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Luis Macosta, Panacota, Alex Gamer, Rafael Montaño, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, La Estadal Mora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paul X29, J Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós